ya estamos de vuelta con más invitados en este caso estamos muy contentos porque tenemos que nosotros a eleonora ivanova sumiller del 51 de sol buenas noches hola buenas noches bueno vienes a estrenar ese reconocimiento ese segundo puesto dentro del campeonato mejor sumiller de castilla y león si la verdad es que pues asimilando eso sobre todo muy contenta porque es emocionante no me lo esperaba intenté prepararme lo mejor que pude pero fue una sorpresa para mí estar entre las tres finalistas y todavía asimilando muchas cosas intentando contra muchas emociones la verdad desde luego cómo te preparas para esto él pues es un trabajo de mucho estudio pero también siempre he necesitado mucho el apoyo de compañeros al final es una profesión que nos vamos enseñando unos a otros los compañeros que estaban antes te van formando te van dando opiniones de cuenta su experiencia sacas conclusiones y es una formación constante a lo largo de unos cuantos años yo cuando empecé hice todos los cursos que tenía alrededor para para tener una formación base y a partir de allí pues mucha constancia mucho trabajo en equipo desde la asociación de sumilleros de arandela ribera que la verdad es que si no es por ellos como que pierdes esa costumbre no de hacer una cata mensual semanal o lo que sea y luego mucho desde desde mi puesto de trabajo en el restaurante a la oportunidad de conocer muchas bodegas de conocer a muchos bodegueros bodegueras que vienen te cuentan te explican su producto al final lo sientes y bueno pues un poco es eso una constancia gracias a estos campeonatos o reuniones que tenemos entre nosotros pues conoces productos conoces vinos conoces zonas salen conversaciones y vas recordando vas haciendo memoria una una base que claro porque estamos hablando de la memoria y tú crees que cualquier persona puede ser sumiller yo te digo que no me tú que crees seguro que sí sí porque aquí estoy yo bueno yo creo que tienes que tener unas unas capacidades de memoria de olfato de retención de impresionantes es no en verdad es un es un trabajo es algo que hay que entrenar hay que entrenar continuamente pero sobre todo es el tener personas que te motiven personas que te digan tú puedes hacerlo y estar ahí yo estoy en esto llevo muy poquito tiempo en comparación con con muchos compañeros y si no llega a ser por david izquierdo calvo que para mí fue la persona responsable de lo que pasó ayer porque fue la primera persona que me dijo ponte con esto que tú puedes sacarlo estudia esto que te va a ir bien se te va a dar bien y gracias a él ayer fue bueno para mí fue maravilloso todavía lo que estoy asimilando y no sé y lo ha habido muchas personas que han sacrificado que han aportado muchas cosas para que para que yo pudiera estar ahí la formación el hacer las catas con los compañeros de la asociación practicar ir a sitios que la gente venga a hacernos catas de otras denominaciones o otras marcas de vino todo eso al final pues ha habido mucho trabajo de atrás de otra gente que estoy súper contenta de poder haber conseguido estos resultados por ellos la verdad cómo cómo funciona este campeonato autonómico te proponen presentarte te presentas tú cuántas fases hay cuéntanos todo en el año si no me equivoco 2017 que fue cuando yo estaba empezando con la asociación de sumilleres de aranda se organizó el campeonato de castilla y león aquí en aranda y la verdad es que fue maravilloso yo colabore un poco porque todavía no estaba metida de lleno colabore un poco y vi el sistema de funcionamiento y ya pues te vas enganchando lo bueno de este mundo es que te enganchas y cuanto más vino bebes más vino quieres beber y conocer y probar vino o cualquier otro producto que al final es un mundo muy amplio con muchas con muchos productos entonces para clasificarte para el campeonato nacional tienes que pasar por una prueba de selecciones cada comunidad autónoma lo hace de a su a su manera vale en castilla y león tenemos diez asociaciones por desgracia soria no presenta candidatura pero por parte de burgos tenemos dos aranda de duero y la capital burgos vale porque normalmente se va por por provincia aranda fue de las primeras asociaciones de españa por eso estamos como asociación independiente vale de acuerdo a burgos presenta dos candidaturas pero es algo inusual y porque en los fundadores de las ua es las fundadores de las asociaciones pues ahí estuvo juan que puso los fundadores y puso aranda estuvo aranda de zamora novatoro no no claro claro es una asociación por provincia claro tenemos las diez provincias soria que por desgracia desapareció no sé muy bien los motivos la verdad se disolvió y en burgos tenemos dos por eso estamos los diez si no tendríamos que ser nueve y aranda prevalece porque fue la primera asociación eso es digamos que nos creamos antes que burgos pero pero burgos está allí también y la verdad es que son es una máquina porque sacan unos concursantes de 10 y tiene la oportunidad de que muchos me dieron clase en su momento y ha aprendido muchos de ellos entonces es fenomenal o sea para mí es una ventaja que que tanto por distancia como por lo que puedes hacer durante el año claro haya más de una asociación por por provincia pero claro luego gestionar todo eso es complicado si a nivel de organización entonces bueno cada asociación tiene la oportunidad de mandar la obligación de mandar mínimo tres concursantes y máximo cinco es así de aranda quisiéramos participar dos y no encontramos esa tercera persona no podríamos participar en el campeonato de castilla león tuvimos tenemos la suerte que somos muchos asociados y muchos pues queremos crecer porque al final esas competiciones lo que te aportan es mucho conocimiento de producto no un día no sabes una cosa al día siguiente ya como lo has vivido pues vas aprendiendo vas aprendiendo cosas y bueno este año nos presentamos cuatro y la verdad es que muy bien porque hicimos hicimos mucho equipo disfrutamos mucho en las semanas previas quedábamos bastante para para catar para practicar que bueno todo tiene su sistema no independientemente de identificar cosas muy concretas por repasar teoría e hicimos una piña y estoy muy contenta porque de los cuatro que nos presentamos tres nos hemos clasificado para para el nacional que sí que es verdad que yo por parte de castilla y león pero luego los otros dos personas miguel cámara y james y john o sea súper orgullosos porque luego vas allí y estás arropado por claro primero por los tuyos y luego por todas las demás asociaciones porque al final lo bonito de esto es que durante el año necesitas a todo el mundo para formarte nos apoyamos mucho unos a otros y luego llegan las pruebas clasificatorias y es verdad que estás tú solo pero el resultado es de es de todos y para mí una de las cosas más bonitas es el ayer bajarme del escenario y no tanto la que la asociación de grande estuviera ahí por supuesto porque somos el equipo pero que burgos león palencia zamora ávila que todos te dirán apoyo independientemente de que 24 horas antes estaban compitiendo contra mí y que estén contentos y que estén emocionados yo ya contenta entonces que me enrollo y no te cuento yo estoy disfrutando y no te cuento el sistema entonces bueno van cinco por cada asociación y luego hay años que se hace solo en un día y otros años que se hacen dos llegamos por la mañana tenemos distintas pruebas en este año concretamente tuvimos la cata de dos productos de dos vinos un vino blanco y no tinto identificación de un producto la cata aparte del tema sensorial pues tienes que decir añadas hacer maridajes temperaturas de servicio una serie una serie de cosas un protocolo de cata por escrito en la identificación del producto después un examen de 50 preguntas que lo hace un comité técnico en este caso regional porque estamos compitiendo a nivel regional y bueno y después en esta edición una prueba de inglés también conocimiento de inglés otra otros años se hace decantación bueno van variando cosas pero lo principal el examen de 45 50 preguntas y la cata va por descontado eso siempre si estabas nerviosa estaba atacada estaba atacada y logras concentrarte en ese momento no no era cuando claro bueno siempre el participar ya en ese concurso independientemente de cómo quedes clasificado ya para mí es un reto y este año y mucha gente nueva de otras asociaciones de la nuestra y te da siempre aire fresco no siempre te aportan y siempre tienen esa ilusión y esa motivación entonces es genial pero no te terminas nunca de creer que puedes estar ahí o sea en mi caso yo no esperaba estar allí con mis circunstancias con la preparación que llevaba tengo un carácter que predomina lo que no he hecho de las 50 preguntas del examen como de salir contenta y luego según iba pasando el día me acordaba de preguntas y decía cómo es posible que haya fallado en esta no está porque vas hablando con los compañeros errores y eso es un error ya pero mi cabeza va a eso de este hecho malo y si he hecho algo bien pues como que se me olvida entonces de hecho por la noche ya cuando estaba más tranquila cuando cuando llegamos a la habitación dije no paso ya no pasó porque tenía las que falleado viendo las cuentas no está menos está menos está menos claro eso eso ya no estaba viendo pues las que había acertado o sea mi cabeza se centraba en las que en las que he hecho mal entonces por la noche si yo ya estaba tranquila porque dijo ya no no puedo pasar no hay no hay opción para mí no entonces ya cuando empiezan a decir quién va pasando y cuando me dicen que he pasado por la mejor nota de castilla y león ya yo empecé a temblar pero temblar de verdad y cuando me tocó hacer la prueba de excelencia que es como se llama digamos esa final de las tres partes fuimos tres chicas en este caso de castilla y león pues a las otras dos nos retiran mientras dura la prueba estamos de hecho en el caso de zamora nos fuimos así un poco un poco lejos nos retiran los teléfonos y pues para que te puedas concentrar para que puedas hacer lo que quieras pero nada de nada si estaba muy bloqueada y muy nerviosa lo pasé realmente mal lo disfruté también pero claro yo creo que al no haberme mentalizado para para esa opción pues ya pues pues más tres mujeres esto es algo que llama la atención que no se ve no si es bueno por lo que dicen es la primera vez yo lo que te digo llevo muy poquito de tiempo en esto y bueno pues voy conociendo no pero sí que es verdad que en la final nunca habían estado tres mujeres y muy bien pero también tengo que decir que yo desde que estoy nunca he tenido un trato diferente por ser mujer ni para bien ni para mal está muy bien que sé que se vea la mujer en este mundo como en como en todos pero la verdad es que no cuando os juntáis en esas catas cuando estáis aprendiendo cuando estáis el mismamente en los cursos en toda tu formación siempre ha habido más o menos más o menos la misma representación de hombres y mujeres o sí que te ha llamado la atención que era había más hombres no a ver o sea yo creo que la gente que no conozco el mundo pero ya si no hay unos cursos que he hecho más o menos ha habido bastante sí eso es al final creo que lo que lo diferencia lo mejor es que si quiere o no la mujer participar más o menos pero las puertas yo por lo menos me las he encontrado abiertas desde desde siempre así cada uno tiene sus circunstancias personales y a lo mejor no puede por sus circunstancias meterse más de lleno no pero yo creo que eso son decisiones de cada una y yo como como madre por ejemplo sí que es verdad que tengo muchas limitaciones pero bueno allí estoy o sea no no me han dicho no sé cómo decirte es un orgullo y está bien que se hable de ello pero realmente yo no he vivido no puedes porque eres mujer o no vas a o no hay simplemente no que hay muchas veces no hace falta que te digan no puedes sino que tú digas pues no pues es cierto que todos los cursos de formación era la única chica o éramos dos chicas o no por eso de que yo estoy en este mundo así que ahora que a veces que si quiere disfrutar de una maternidad como es mi caso que quiero vivir todos los momentos de mi niño pues al final tienes que renunciar a otras cosas tienes que renunciar viajes tienes que pero lo elijo yo pero bueno aquí estás aquí estás preparándote para ese 9 y 10 de abril es un poco más tarde es más tarde si vale es la última semana de abril el gourmet este año así que como todos los años van variando un poco y desde el cob y no se sabe muy bien qué fechas poner pero si no me equivoco es la última semana de abril como te preparas para eso pues mira llegamos ayer por la tarde de zamora dijimos que vamos a descansar yo he dormido fatal esta noche sino pero esto no es trabajo esto son nervios de otra forma pero pero no es trabajo dijimos que vamos a descansar y mañana ya hemos quedado para para tener una reunión con con el equipo que fuimos a zamora porque al final que no pasamos todos el resto de compañeros que estaban allí que nos han ayudado a practicar sobre todo y que nos han aportado muchos conocimientos pues también también nos van a apoyar en esto y mañana vamos a plantear a ver cómo vamos a organizar este campeonato porque esto es como como ir escalando independientemente del título también el nivel del examen a una cosa es el regional que es complicado porque se tiene que hacer preguntas muy concretas de a nivel nacional también de nivel internacional pero ya en el nacional ya es el que gana tiene que ir preparado para el europeo y el siguiente para el mundial entonces claro se complica muchísimo más o sea es un mundo el examen nacional tuve la oportunidad de hacerlo en mi primer año cuando concurse por en el campeonato de castilla y león que me clasifique por aranda y es brutal sabes es difícil pero es normal porque te prepara para el europeo sea realmente el que salga de ese campeonato tiene que tener los conocimientos y no sólo tenerlos sino recordarlos y tenerlos consolidados y sabérselo de pe a pa o sea eso es es otro nivel la verdad intentaremos estar allí claro se te digo qué objetivo te marcas me siento con mucha responsabilidad sinceramente voy con que me la he cogido yo misma pero por todo el apoyo que he recibido pues desde que pasó lo de zamora me siento con la responsabilidad de dejar el pabellón alto y claro pues no sé qué decirte voy a intentar darlo todo pero pero también tengo que ser sincera con mis obligaciones del día a día y estoy limitada o sea no puedo decir lo contrario por suerte mucha gente muchos compañeros sabes lo que te digo es que ayer fuimos rivales pero hoy ya son compañeros que te apoyan desde otras asociaciones ya no sólo desde aquí si necesitas algo si te puedo contar algo pues voy a intentar aprovechar todo esto que tengo alrededor para para aprenderlo retenerlo y si de alguna manera en el examen nacional pues sirve de algo intentar 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 representar a castellón en este caso lo mejor que pueda él y este tipo de títulos de reconocimientos y luego tiene su repercusión se ven en el 51 del sol en este caso sí yo creo que sí te lo contaré si quieres en unas semanas porque es cuando realmente tendré la información pero si ya sólo lo que he visto por redes sociales ya si la tiene y por las felicitaciones de compañeros a nivel nacional que casi no te conocen o que has conocido en algún evento muy concreto y sólo te ha dicho hola y adiós porque claro al final son cuando nos reunimos entre su millero como digo yo estamos muy poquito tiempo y tenemos que aprovechar ese tiempo aparte de relacionarnos en conocernos entre nosotros para conocer todo lo que todo lo que supone no todos los patrocinadores toda la gente que está ahí las denominaciones de origen los productos entonces vamos muchas veces no te da tiempos a las horas son las que son y te vas conociendo a lo largo de unos cuantos eventos entonces recibir esas felicitaciones es una buena pues yo creo que sí ya es ya para mí sí es importante y este año que aranda es ciudad europea del vino por fin y que lo va a poder celebrar pues bueno está bien es como perfecto es el momento perfecto de para esto sí sí pues él y muchísimas gracias por haber estado esta noche con vuestras habernos contagiado no con esa con esas ganas que tienes y esa ilusión y nosotros pues muy contentos también así que aquí vamos a estar ya siguiendo tus pasos nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida vamos a ver ya